Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación o actualización del equipo de esta semana de Food Champions, que equipo vamos a utilizar Pues el equipo no cambia mucho realmente, vamos a utilizar otra alineación para la química que es esta, como sabíamos, otra alineación para la química pero esta semana vamos a usar esta, ¿por qué? Porque vamos a meter de lateral derecho uno que yo creo que, no le traje review pero yo creo que todos pueden imaginarse quien es el señor Tabernier No le traje review porque honestamente me lo hice un poco tarde, estuve dudando, ya llevo 11 partidos con él, 3 de skills, 3 de pie débil, elevado medio, por ahí puede que pidamos elevado en defensa 1.80, realmente muy buenos stats en todo, eso creo que es lo que todos tenemos claro, sentinelas, mejor estilo de química para subirle defensa a tope, que es lo que más tiene bajo Jugador sólido, centro anticipado, muy buenos rasgos, ya lo probé, ya tengo una opinión establecida de este jugador Es que realmente si es muy buena carta, pero lo veo como el mejor lateral derecho del juego, ofensivamente hablando, porque defensivamente hablando me parece más sólido Klybert, realmente son los dos laterales bastante distintos, ni siquiera me atrevería a decir que tengan punto de comparación Ya que de cierta manera si llegan a ser muy distintos ambos, pero realmente en mi opinión, depende como tu estilo de juego, si es mejor Klybert para ti o Tabernier Si lo recomendaría encima de Klybert, ya que depende de tu estilo de juego, si juegas con los laterales más replegados atrás y pocas veces los subes Te recomendaría quedarte con Klybert, defiende mucho mejor que Tabernier, pero Tabernier ofensivamente tira mejor, pasa mejor, o sea es un jugador ofensivamente mucho mejor Si lo sueles subir un poco más con Klybert, yo te recomendaría que si te cambiaras a Tabernier, esa es mi opinión sólida ya de jugador Y pues bueno gente, vamos a los partidos, empezamos gente estos primeros dos partidos contra esta plantilla bastante interesante Ahí con Héctor Herrera, Carlitos Vela, Jonathan Dos Santos, muy buena media cancha mexicana que han salido, esos jugadores son interesantes Jonathan Dos Santos sobre todo, muy buenas stats, me empezaba ganando el rival 1-0 con un gol de Vela Un poco circunstancial, pero rápidamente con este gol de, también circunstancial hay que decirlo de mi parte, de George Hai Empatábamos el partido, luego aquí el rival con Joao Félix filtraba para Carlitos Vela y Carlitos Vela se quitaba con un recorte a 1 Tiro súper colocado, obviamente es un golazo del rival, este sin nada que decir, es un auténtico golazo De aquí se vendría obviamente hasta el minuto 45 prácticamente, mi jugada más clara ofensiva, la cual culminaría en gol Ya vamos a ver aquí, desborde desde la banda con Hagi, tocábamos al centro ya que el rival me dejaba una línea de pase clara Y pues Messi llegaba para definir, empezando el segundo tiempo tenía esta jugada yo con Joao Félix Aquí lo hacía muy bien quitándome el central, después me lo volví a recortar para quedar de frente al arco Y pues una definición de frente con Joao Félix, pocas veces vamos a fallar esas jugadas Claro, era una jugada clara de gol, con eso ganábamos el partido, primera victoria empezamos 1-0 Ya les digo que el FUT Champions ya jugué los primeros 10 partidos, como vieron los otros partidos Están en las reviews de los jugadores de los íconos, por si quieren ir a verlas, los subí el día de ayer Decir que pues voy 9-1, no está mal de momento La verdad yo espero llegar a Elite 3, ojalá, no sé, para los sobres sobre todo porque ya van a ser los totis la semana que viene Así que esperamos tener buenas recompensas, yo quiero tener buenas recompensas Igual ya se oficiará que los totis se anuncien el viernes, pero no se sabe si van a salir desde el viernes en sobres Desde el viernes va a ser el evento, cómo va a estar Es porque usualmente suele salir el lunes, yo creo que tal vez si sale en viernes todo el equipo Pero habrá que ver porque realmente no es lo más llamativo que salgan defensas un día, otro día medios y así Porque yo creo que quieren generar, sobre todo este año que si se han dado cuenta ha habido eventos cada semana Yo creo que van a hacer eso, sacar todo de una vez para vender Y pues bueno gente, este partido de trámite como ven, o sea el rival era bastante malo 1-4, el rival solicitaba la pausa, se iba y con eso tenemos la segunda victoria Empezamos 2-0 con este equipo, buenas sensaciones del equipo en general Tavernier si fue un plus brutal a lo que tenía en la banda que yo que era Semedo Por ahí faltaría cambiar a Torreira Créanme que cuando probé a ese Roberto Carlos, uff, fue un boom No sé si hacérmelo todavía, voy a esperar seguramente a los totis a ver que sale por ahí Y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like Comenten en suscribirse para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en mi descripción Y hasta la próxima